Empezamos con todo mi corazón, volvimos a amanecer al milagro de la vida y estamos listos familia para preparar una rica infusión. ¿Por qué? Porque llegaron los días fríos, los días que nuestro cuerpo requiere de algo calientito. Y esta infusión familia, pues es deliciosa. Preparar en casa cualquier tipo de infusión es lo que debiéramos de hacer de canela, de flor de naranja. Lo que usted tenga, prepare infusiones y dérselas a tomar a toda la familia. De esa manera el cuerpo va a poder eliminar muchos tóxicos, pero esta infusión nos va a ayudar con el tema de la gripa familia para fortalecer nuestro sistema inmune. Y es maravillosa y aparte deliciosa. Miren nada más qué color tiene, pero ¿sabe qué tiene? Canela, hojas de naranja, un trozo de jengibre, pero tiene ajo. Jerónimo, no me va a gustar porque el ajo no le gusta a nadie en la casa y no les va a gustar con el sabor ajo. No sabe a ajo, no se preocupe, ni cuenta se van a dar que tiene ajo. Y el ajo junto con todo lo demás nos da la posibilidad de fortalecer el sistema inmune de una forma maravillosa. Un litro y medio de agua caliente, ponemos el palo de canela, ponemos suficientes hojas de naranjo. Va a ponerle usted un trozo de jengibre de preferencia natural. Si no, póngalo en polvo deshidratado. Vamos a poner unos tres, cuatro dientes de ajo o más, si usted lo requiere, y lo vamos a dejar hervir. Ya que está listo, familia, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ponerle miel de abeja, si usted no vive con diabetes, una cucharadita, no excedernos, de miel de abeja. Aquí está. Y le vamos a poner, ya que lo tenemos en una taza, el jugo de un limón. Esto nos lo vamos a tomar y le vamos a decir adiós a muchas enfermedades, pero pues vamos a poder eliminar también el tema de la gripa a que salga más rápido de nuestro cuerpo. Jerónimo sabe fea, rica y de ajo, olvídese, porque no sabe ajo. Familia, pues póngale práctica en casa, créame que le va a encantar a todo mundo y vamos a eliminar muchas enfermedades. Pero déjeme decirle que el programa está encantador, especialmente hecho para todos ustedes. Así que no se mueva, abroches el cinturón porque la diversión apenas comienza. Sean bienvenidos, comenzamos. Si tú quieres cocinar, te quieres alimentar sanamente Cocinar y disfrutar fácilmente aprenderás, de ti depende Hoy cocinaremos y te diremos cómo nutrirte mejor Lo que tú cocines será saludable y solo lo aprenderás En la cocina con Jerónimo Familia, seguimos con la diversión plenamente aquí en la cocina Porque cada que llegamos a la cocina, recuerde siempre bendecir sus sagrados alimentos, agradecerle a Dios que nos volvió a compartir Y hacer un compromiso también con Dios de compartirlo con quien menos tiene y más lo necesita adicionalmente Que apapacharnos, querernos, amarnos para tener mucho amor Y cada que estemos cocinando nuestros sagrados alimentos, que los cocinemos con agradecimiento, pero con mucho amor, que es el principal ingrediente Yo a familia le quiero compartir a usted una receta maravillosa que es una sopa caliente de vegetales En este tiempo de frío pues llegan muchas bacterias, muchos virus y hacen de las suyas cuando nuestro sistema inmune está deteriorado, está bajo y no tenemos las defensas adecuadas Usted va a hacer el día de hoy esta receta, si usted lo desea, con mucho amor, pero con todos los nutrientes que son muy económicos y que tenemos al alcance Y que tenemos la bendición de poderlos comprar No hay carne, no hay pollo, no hay nada caro Simplemente hay amor y hay agradecimiento a la madre tierra que nos compartió todos estos alimentos Para tenerlos en nuestro haber y poderlos transformar en un plato sano y saludable ¿Qué le parece si anota usted los ingredientes? Porque estoy cierto que esta receta le va a fascinar adelante Los ingredientes para preparar y cocinar el caldo caliente de vegetales son 500 gramos de tomate Media cebolla 5 dientes de ajo 2 manojos de espinacas 2 tazas de garbanzos cocidos 1 calabacita tierna 1 chayote 1 zanahoria 1 rebanada de repollo 2 cucharadas de aceite de oliva 2 litros de agua Sal al gusto Y para complementar y servir 1 tercio de taza de mayonesa Arroz rojo Y salsa roja al gusto Familia, pues lo primero que vamos a comenzar a hacer es lo siguiente Vamos a fundir sabores para que nuestra sopita de vegetales quede con un sabor maravilloso Y para que eso suceda, lo que vamos a poner es asar, tomate, le vamos a poner tantita cebolla y le vamos a poner los dientes de ajo Esto ya no se lo tengo que platicar porque ya lo aprendimos y sabemos que a nuestras sopas a nuestros guisos hay que darle fondos fuertes y deliciosos que con esto estamos obteniendo un sabor ahumadito que nos va a encantar en nuestros platillos y que lógicamente vamos a disfrutar muchísimo a la hora de comerlos Entonces, usted ponga a hacer el tomate, la cebolla, el ajo, cada que pueda y quiera para que sus guisos queden con ese sabor rico ahumado Es como cuando vamos a hacer un atole, pues siempre al azúcar que le va a poner al atole, caramelicela y todos sus atoles, todos sus champurrados y demás van a quedar con un sabor a caramelo Lo mismo sucede en los platos salados, siempre hunda el sabor del tomate, la cebolla y el ajo para que le quede delicioso Le voy a dar la bienvenida a Hope que ya está con nosotros Pedazo de cielo Muchas gracias, Cero, muy bien, gracias Bueno, en casita, ¿cómo estás? Feliz y contenta Felices y contentos y agradecidos con Dios de que tenemos la oportunidad para volver a vivir este día, pero con gozo y plenitud Recuerde esto, familia, problemas todo mundo tenemos y de todo tipo Primera recomendación, a los problemas ya no les diga problemas, son únicamente experiencias y oportunidades que tenemos que vivir para aprender de ellos Y segundo, no le diga a Dios qué tan grandes son sus problemas, dígale a sus problemas qué tan grande es su Dios Y de esa manera, todo mundo tendremos un día maravilloso Y esos problemas van a desaparecer y los vamos a convertir en una experiencia de vida de la cual sacamos un provecho y un aprendizaje Definitivamente, Jero, dejar de ver los problemas como son y como es eso, verlos como oportunidad para crecer Exactamente, familia, cebolla, ajo y tomate asadito Le vamos a poner, Jero, chécate el dato Le vamos a poner su agua Muy bien Para molerlo rápidamente Y comenzar a hacer una sopa encantadora Que es deliciosa A que muela muy bien A que se integren y se fundan los sabores Y lógicamente esto nos va a dar una base deliciosa Deliciosa Ay, qué raro esto Listo Sí, ya con eso huele delicioso Exacto, y aparte con ese sabor ahumado que nos va a quedar encantador Y estas sopitas, familia, para estos días fríos Aparte de ser deliciosas, pues son verdaderamente exquisitas Dime si no es cierto que se te antoja llegar a la cocina Y así una sopita caliente, la plática buena honda de toda la familia Deliciosa, pero que no falten las sopitas Digo, a mí aunque haga mucho calor, me encantan las sopitas calientes Las sopitas Bueno, familia y vida, lo que vamos a poner Vamos a poner garbanzos ya cocidos Recuerde que el garbanzo en esta parte es mucha proteína Que estamos agregando mucha fibra Luego lo que vamos a agregar son los granos de elote Tantitos granos de elote Naturalitos, no me los ponga de lata Vamos a poner calabacita Una calabacita tierna, picadita Claro que usted puede hacer dos, tres, cuatro, cinco Las porciones que quiera Dependiendo de los integrantes de miembros de la familia Mire, zanahoria también picadita El chayote picado Lo que tengamos en el cajón del refrigerador Si tiene brócoli, si tiene coliflor Lo que tenga Mire, espinacas, acelgas Póngaselo todo Lo que sí no se vale es andar tirando comida Que eso es una lástima Y cuando veo eso, créanme que me dan ganas de llorar Porque veo en el bote de la basura a veces Cosas que dices Híjole, y en otros lados Que no hay un bocado para comer Pero hay un platito caliente Que no hay nada que comer Mire, espinacas, acelgas, un pedacito de repollo picadito Y quién te pegó, papá Aquí está la sopa Mire, bien hecha Bien condimentada Recomendación, póngale tantita pimienta Póngale tantita sal Ahí la vamos a dejar que se vaya cocinando Y esto nos va a quedar maravillosamente rico Y estas soplitas que tienen, todo La salecita vamos a tapar Y vea cómo nos va a quedar hot de deliciosa Chécate el dato Pero esto tiene un secreto para que la familia le fascine Y desde que yo lo comencé a hacer A quien no le gustaban los vegetales Ahora le encanta Y te lo voy a compartir Es un súper secreto Aquí vamos Vamos a poner Es una sopita de vegetales maravillosa, familia Vea lo que vamos a hacer Es ponerle A ver, a ver La cucharadita de mayonesa Tantita mayonesa Nada más te le va a dar un sabor cremoso Es aceite Pero lógicamente es un aceite que está en frío Le vas a poner unas gotitas de limón Y vas a ver qué cosa tan maravillosa Un toquecito a cada plato O se lo puede poner el cuarto de taza A todo el caldo A todo el caldo Lo podemos servir Y se va a disolver perfectamente ¿Quieres que te le ponga sopita? Sí, por favor, Dio, para que sea completito Mira, una sopita de arroz roja Viene perfectamente con el caldito Y prueba esto ¡Ay! Familia Es verdaderamente maravillosa esta sopa Si no le quiere poner la mayonesa No se la ponga Esto es un consejo Es un tantito Una pizquita de mayonesa Y te le da un sabor maravilloso A ver No te nos vayas a quemar Sí, no, no, ya le estoy soplando Ya Les digo de mi muñeco Ya me están haciendo aquí Sí, tú Ahora en mi cumpleaños, familia La señora de Yanira Charles Velázquez Hizo esta obra de arte Me dicen los muchachos Es que no se parece Quiero que observen todo lo que hizo Hizo mi muñeco Bueno, me puso unos ojotes, ¿verdad? Pero todo está tejido a mano Los dedos El bies de la camisa El cinturón Las bolsas Todo Los zapatitos Los calcetines Los zapatos Todo, familia Todo lo hizo Señora de Yanira Muchas gracias Por este regalo maravilloso Que usted se dio a la tarea de elaborar El pelo tejido Muchas, muchas gracias Señora de Yanira Charles Velázquez Gracias por este detalle Que me hizo sentir muy feliz Muy contento Y agradecido Y es una obra de arte Por tantísimo trabajo Que tiene hacer Definitivamente es una obra de arte Este muñeco Muchas gracias Y aparte con el cariño que lo hizo Pues mucho mejor Muchas gracias señora de Yanira La amamos con todo el corazón Y qué tal la sopita Buenísima, buenísima Con las gotitas de limón Y el toquecito Sorprendidísimo Pues ahí está la receta Póngala en práctica en casa Disfrútela con toda la familia Y agradezcamos a Dios Que volvimos a tener La oportunidad de volver a vivir Y de tener sagrados alimentos En nuestro haber Vamos a seguirnos divirtiendo Póngale la música muchachos Adelante Ay, ya se antoja probar esa receta ¿Saben ustedes cómo acomodar a cinco elefantes en un bocho? Pues bien fácil Tres atrás y dos adelante ¿Y saben ustedes cómo hacerle para saber que los elefantes Fueron al cine? Pues bien fácil Está el bocho estacionado afuera Bueno, seguimos con la siguiente receta Oiga familia, pues seguimos divirtiéndonos Con cosas deliciosas, suculentas Que usted debe de poner en casa Para lógicamente nutrirse Pero también para disfrutar con toda la familia Definitivamente ¿Y por qué razónjo? Porque todo mundo en casa Queremos comer rico Pero ya hoy en día Tomamos la conciencia De que debemos de comer sano Y de que debemos de comer saludable Entonces familia Usted ponga en práctica en casa esta receta Que le va a encantar Comer pasta siempre tenemos un estigma Me va a hacer daño Esta pasta se llama de los buenos deseos familia Y es verdaderamente exquisita Es muy fácil de prepararla Y lógicamente nos vamos a dar el lujo de comer pasta Pero chécate el dato Tiene desde garbanzos, lentejas, frijoles Y es exquisita Usted la va a poder degustar con toda la familia Y disfrutarla de una forma inigualable Así que ¿Qué le parece? Para este día Para estas fiestas Para lo que usted quiera Ponga en práctica esta receta Que le va a encantar Adelante con los ingredientes Los ingredientes para la pasta de los buenos deseos Son 250 gramos de pasta de tornillo 250 gramos de tocino Una taza de garbanzos cocidos Una taza de lentejas cocidas Una taza de frijoles negros en bola Una rebanada de cebolla Dos dientes de ajo Tres cucharadas de aceite de oliva Dos chiles morita Una taza de yogur griego Una taza de crema ácida Media taza de mayonesa Dos pimientos rojos asados Seis ramas de perejil Sal al gusto Y para complementar y servir Hojas de lechuga Un racimo de uvas verdes Y un racimo de uvas rojas ¡Qué delicia! Pues hasta las uvas que estamos poniendo a los lados Nos van a dar folatos Nos van a ayudar verdaderamente A fortalecernos O sea, por todos lados Es una pasta que nos va a nutrir Y vamos a comenzar haciendo lo siguiente El tocino, familia También hay que quitar el estigma Quitamos el exceso de grasa Ya lo doramos Nos quedamos con sabor rico Muy bien Y lo voy a poner a sofreír A dorar de nueva cuenta Muy bien Pero chécate Ya como lo teníamos doradito Ahora lo que le vamos a poner Esto va junto Va molido No va entero Entonces vamos a poner junto con el tocino A darle otra doradita Por eso no lo doramos bien Vamos a ponerle la cebollita Vamos a ponerle los dientes de ajo ¡Qué rico! Y voy a ponerle dos chiles moritos A que vaya dorando esto Y que nos dé un sabor riquísimo Es una pasta que lejos de que nos nutre Nos da un sabor maravilloso ¡Qué rico! ¿Qué te antoja? Sí, fíjate que me gusta mucho la pasta La verdad tengo una amiga que vive en Roma Y diario come pasta y es delgadísima Entonces es un estigma muy malo lo de la pasta Lo combinan con aceites Yo siento que son excesos Yo siempre le diré familia Que para comer la pasta Ustedes recuerden La pasta es un carbohidrato saturado Que lo comemos en exceso Y se va a convertir en azúcar Pero siempre mida la porción de pasta Del tamaño de su palma de su mano Lo que me cabe aquí En la palma de la mano Haciendo cuenca Es lo que debo de comer de pasta No más Porque realmente la pasta es tan rica Y se sazona de una forma tan deliciosa Que lo que hacemos es servirnos Bueno, hasta en los restaurantes italianos Te sirven un kilo de pasta Y ahora pues me lo tengo que comer Porque es de mala educación dejarlo Entonces lo que debemos de hacer familia Es comer la porción de pasta Sí, sí, de verdad es el secreto Y también, Jo, yo recomiendo No sé Comerla antes de las seis de la tarde Porque hay que recordar Que después de las seis de la tarde El sistema El metabolismo comienza a hacerse Un poco lento Al letargar los órganos Porque ya vamos a comenzar a dormir Entonces vamos a batallar para digerirla Y es probable que no la digeramos Entonces nunca cene pasta De preferencia que sea a la hora de la comida Y si vamos a cenar pasta en estas fiestas familia Pues lo que vamos a hacer Es comer la cantidad adecuada Y comer de una sola pasta Porque a lo mejor ponemos pasta de tornillo en la fiesta Y ponemos espagueti Y una sopa de coditos Y aparte le entramos a la rebanada de pan Así como que Dices, pues bueno Si voy a comer pastas de todas Y lasaña aparte Que sea un pedacito Claro, una probadita, ¿no? Una probadita de todo Y te puedes esperar hasta el otro día Recalentado Y conseguimos comiendo Entonces, equilibrio y moderación Ahí está el secreto, Jóf De una sana y buena alimentación Como todo en la vida, Jóf Equilibrio y moderación Como todo en la vida Mira, me voy a traer Esto porque vamos a ir poniendo A esto hay que tener calma Porque batallamos para molernos, Jóf Ah, muy bien El pimiento morrón rojo asado Lo asamos Muy bien Le quitamos las semillas Le quitamos el pellejito Y nos quedamos con la bendición Y el sabor del pimiento Qué maravilla Mira, lo que vamos a poner ahora Es el yogur griego Que de verdad que súper tip Es muy rico Que aparte es nutrición Claro Vamos a poner la crema Y vamos a poner la mayonesa Ahí vamos Pero esto es cuestión de ir viendo Qué ponemos, qué quitamos Y cómo lo vamos Claro, cómo equilibramos ¿Verdad? Mira nada más Los olores familia de tocino Con cebolla, ajo y chile morita Son de envidia por toda la colonia ¿Qué les digo? ¿Qué les digo? ¿Verdad? ¿Va a llegar todos los vecinos? A ver qué estamos preparando A ver qué estamos preparando Ahí voy a moler el pimiento Aquí se nos quedaron dos pedacitos de pimiento En la parte de arriba Vamos a bajar todo lo demás Es cuestión de irle dando tiempo Ahí vamos Que se muela Listo Ahora lo que vamos a vaciar Es esto que lo fuimos dorando Con tiempo, con sabor Con tiempo, con platiquita Así es Mira, el tocino todavía soltó grasita No la voy a agregar Esa la seguimos dejando afuera No señor, no nos vamos a permitir Enfermar nuestro cuerpo Equilibrio y moderación ¿No? Todo en la vida Todo en la vida Entonces, excesos de grasa Recuerden, nos matan muchas células Y nos generan muchas Muchas enfermedades Muchos trastornos Entonces, vamos a... La grasa la requiere el cuerpo Para el buen funcionamiento Claro, pero... Pero en cantidades adecuadas Y no excesos Entonces, ahí está Vamos a moler el tocino Con la cebolla, el ajo Con todo esto Imagínate los sabores que estamos haciendo Y que estamos fabricando Son... Deliciosos Ahí vamos A que muela perfectamente bien Que no vaya a quedar el tocino entero Ni mucho menos Listo familia Tenemos el aderezo ideal Para nuestra pasta Que bien inicia Que bárbaro, Gerón Ahorita al último vamos a rectificar Únicamente el tema de la sal Muy bien ¿Por qué yo le digo a esta pasta De los buenos deseos? Porque dicen que cuando comemos granos Como lentejas Garbanzos Frijoles Habas y demás Familia Tenemos la abundancia En salud La abundancia en amor Porque cuando tenemos un cuerpo sano Podemos pensar objetivamente Podemos pensar Y tener buenos deseos De abundancia Entonces, por eso yo le digo La sopa de la abundancia Qué bonita Qué bonita Y si es cierto Sí es cierto Abundante En nutrición Abundante en fibra Abundante en Que nos va a dejar Un cuerpo sano Lleno de nutrientes Recuerde usted Familia Por ejemplo Las lentejas Y garbanzos Y frijoles Sobre todo lentejas Y garbanzos Tienen mucha proteína El garbanzo Tiene triptofano Precursor de la serotonina Que es la hormona De la felicidad De la melatonina Que es la hormona Del sueño Aparte Tienen mucha proteína Y nos van a nutrir Entonces Ahí están los garbanzos Están las lentejas Todo va cocido Estoy escurriéndole Un poquito El caldo A los frijoles Porque todo debe ir Sequito No debe estar excedido En caldo Para que no se nos haga Nuestra pasta Aguada Claro Este caldito Nunca tire el caldo Ni de garbanzos Ni de lentejas Ni de frijoles Hay que comerlo Porque recuerden Estos tres ingredientes Tienen muchos Nutrimentos Perrosos Si, si Que maravilla Entonces hay que comerlos En abundancia Perejil picadito Ahorita vamos a rectificar Déjame traerme otra cuchara Vamos a rectificar Únicamente El tema de El sabor Ahorita lo voy a poner Hermosisísimo Es realmente Maravilloso Y delicioso Ahora vamos a poner La salecita Sin excedernos Siempre yo digo Ojo La sal La mínima Indispensable Claro Claro Yo siempre digo De menos Exactamente Irnos de menos A más Mira La verdad es que No soy tan salada ¿Tú no eres salada? No, no, no A mí me pueden dar Comer de sabrida Y me sabe súper bien O sea No soy salada Sí, de verdad Dale pues eres bendecida Porque todo mundo Tendemos a Déjame probar La salecita No, no Jógero Por eso se te cayó Perdón Buenísima Ni le falta Ni le sobra Eso Familia El chile morita Que a lo mejor Te va a picar tantito Jógero Ok El chile morita Con El tocino La sal y el ajo Le da un sabor a esto Que es más que rico Que es encantador Y delicioso Miren ¿Sí le picó? Sí Sí ¿Qué papelera? Un poquito Pica poquito No pica mucho Miren familia Qué rica pasta Vamos a poner Y venga los dos Al picante Pues familia Póngala en práctica En casa Disfrútenla Con toda la familia Recuerde Estas fiestas Hay que vivirlas Con mucha plenitud Con mucho gozo Pero lo más importante Familia Vivirlas Con un tema De nutrición Y de salud Conciencia Para todo lo que vamos A cocinar Y disfrutarlo Ahí me faltó Unas rebanaditas Las racimos de uva Los racimos de Pues decorarla Con lo que más nos guste Con uvas Con rebanadas De tomate Cerezas O lo que usted quiera Y esto le va a quedar Maravillosamente rico Y lo va a poder Disfrutar Con toda la familia Aquí estamos Pero el sabor Bueno te picó Pero qué tal Buenísimo Buenísimo La verdad es que yo Soy muy Oiga Es una receta Diferente Para que usted La ponga en práctica En casa La disfrute Con toda la familia Y verdaderamente Se nutra Buen provecho Buena salud Y vamos a seguir Con la fiesta Adelante Con la música Me guardan un poquito Para llevar para la casa Y hablando de cosas De la casa ¿Se acuerdan que una vez Yo estaba en el hospital Enferma El abuelo Estaba conmigo Y una vez Que andaba yo en la calle Y me atropellaron Pues qué creen El abuelo Estaba conmigo Y hubo una vez Que yo tenía Muy buen trabajo Y me corrieron Y qué creen Pues el abuelo Estaba también Ahí conmigo Y se acuerdan Que una vez Un familiar Quedó también Sin poder hablar Pues qué creen El abuelo Estaba con él Y no crean Que el abuelo Es bueno Para estar en las tragedias No Lo que pasa Es que el abuelo Es el que trae La mala suerte Que me hace Que ya no voy a estar Aquí con el abuelo Ay El abuelo Ese siempre Trae puras tragedias Bueno Seguimos cocinando La alegría Con ustedes Continuamos Familia pues estamos listos Para seguirnos divirtiendo En estos días Que son maravillosos Y esas historias de familia Recuerde platíquelas Pero que siempre Esas historias Que usted va a comentar En familia Sean historias Sean anécdotas Que sean bonitas Que sean propositivas Así está Porque algo que me molesta Y yo lo comenté En mi propia familia Que no se vale Estar recordando Cosas tristes Sí O cosas malas Sí O problemas De eso No tenemos que acordarnos Y me voy a acordar De mi pasado Que sea recordar Cosas que edifiquen La vida De nosotros mismos De los que estamos presentes Y recordar Las cosas bonitas Claro Porque lo malo Ya lo sabemos De las cosas Que nos entristece Hay que tratar De dejarlas En manos de Dios Y únicamente Recordar Esas anécdotas Maravillosas Que tanto nos gustan Y sí, sí, cierto Sí, cierto Porque hay ocasiones En que la familia Saca un mal comentario Y se acabó la fiesta ¿No? Y ni acaso venía Claro Y ni se resuelve Y se comienzan A recordar rencores Y demás No familia Ni en estas fiestas Ni mañana Ni nunca Así es Los momentos tristes Que todo mundo Hemos vivido Hay que dejarlos En el olvido Los reclamos Los odios Todo eso está perdonado Porque eso es parte De mi pasado Y nos corresponde Vivir el presente Así es Definitivamente Pues ahorita nos aventamos Algunas historias bonitas Que tanto recordamos Con todo el amor Del mundo Pero antes Vamos a ver ¿Qué nos va a cocinar Job? ¿Qué es Job? Vamos a hacer Unas galletas de mantequilla Clásicas Facilísimas Deliciosas Para hacer en familia Y la verdad Súper sencillas Porque también ¿Sabes qué? Puedes iniciar tu negocio Pues ya lo sabes Si vamos a iniciar El año Y quiere hacer Y preparar Recetas para vender Esta es una Muy buena opción Vamos a ver Los ingredientes Para que usted los anote En casita Adelante Los ingredientes Para las galletas De mantequilla Son Dos barras De mantequilla Dos tazas De harina Tres cuartos De taza De azúcar Una cucharadita De vainilla Media cucharadita De sal Mermelada De frutos rojos Y leche La cantidad Necesaria Pues prácticamente Todos los ingredientes Los tenemos Todos los ingredientes Los tenemos en casa Y que crees Que a veces No necesitamos la leche La verdad Es que eso es Por si llega a hacerse Este un poquito dura Que no la puedes Que no la puedes levantar Pero la verdad Es que Híjole Casi nunca Lo primero que vamos a hacer Es a mezclar Nuestra mantequilla A cremarla Con nuestras manitas Aparte son de esas recetas Que haces a manojero Que no necesitas Ningún Batidor Aparte puedes poner A los niños A hacerlas En lo que tú preparas Una bebida El pavo La pierna O la pasta Deliciosa Horneada Que hicimos ahorita Que rica Una receta Ya lo vio usted Familia muy sencilla Deliciosa Muy deliciosa Pero rica Y pues recuerde Que todo lo podemos comer Con equilibrio Y moderación Claro No hay que excedernos Entonces eso Lo vamos a cremar Y a calentar A cremar Exactamente Con nuestras propias manos Entonces vamos a agregar Ahora azúcar Vamos a agregar Nuestra azúcar Vamos a seguir mezclando Vamos a agregar Harina Sal Y vainilla Si nos llegara a faltar Pues ponemos el chorrito De leche Que la verdad es que Casi nunca lo pongo Prefiero ponerle Un poquito menos de harina Pero pues ahí está Ustedes Si la siento un poquito dura Aquí tengo una masita Por si me quedas Ya Jero Dale Ya sabes que siempre Me gusta que Mira que buen punto tiene Porque pues es pura mantequilla Claro Es pura mantequilla Vamos a poner nuestra sal Nuestra vainilla Vamos a cremar Ay ya sale volando Vamos a cremar Y vamos a poner nuestra harina Y eso Eso es todo Oye pues que sencillita Facilísima Pero bueno Pues la mantequilla Es garantía Que las galletas Nos van a quedar bien buenas Claro Deliciosas Eso no tiene pierde Pero Vamos a vaciar Harina Una receta exquisita Que son clásicas Para estas fechas Las galletas de mantequilla Bueno yo siendo aquí Volando toda la harina Ándale Mira Hoy vienes de volada Hoy vengo de volada Oiga familia Pues estas historias bonitas Que le platicaba yo En lo personal Jo Entre navidad y año nuevo Siempre sentía Como que ya la navidad Se había pasado Y que ya pues no era cuestión de fiesta Ajá Y mi madre siempre se encargaba De decir No mijito Terminó la navidad Pero Dios está por regalarnos Un año nuevo Entonces Yo le decía ¿Y por qué hacemos fiesta Para la llegada del año nuevo? Porque es júbilo De que Dios nos está permitiendo Vivir un año nuevo Entonces Tenemos Que hacer cosas ricas Y cosas deliciosas Y en esa temporada De nuestra vida Jo En la casa Pues estábamos muy limitados Económicamente Y no había Pues casi nada O sea Se había explotado la casa La cosecha Se había Eh Helado Ay Realmente Era una situación Tremenda Económica Y recuerdo que Eh Después de esa navidad Santo Claus Nos había traído Unos soldaditos De plástico Era Unas ciruelas Pasa Una bolsita De ciruelas Pasa Y Y sin mal no recuerdo Unos chabacanos Deshidratados Era lo que nos había traído Santo Claus Pero estábamos felices Y contentos Claro Y la verdad Que no había dinero Para Una gran celebración Y recuerdo Que dijo Mi madre No hay que preocuparnos Porque yo me acuerdo Que comencé a llorar Dije pues Que me salgo a trabajar Que me salgo a hacer Dijo nada Recuerda que no se mueve La hoja de un árbol Si no es por la voluntad De Dios Dejemos todo En manos de Dios Que Dios proveera No se cansaba ella De estar en oración De bendecir Al día siguiente Llegó su hermano De mi madre Un tío Llegó con una barra De jamón Una canasta Grandísima Una 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 barra De jamón Este Con un cabrito Con un pavo Con manzanas Una caja de manzanas Y tantas cosas Que traía Que yo me acuerdo Y lo digo con tristeza Porque mi madre Lloró cuando lo recibió Y locamente Yo también Llorábamos de gusto Porque no sabíamos Que íbamos a preparar Y Como Dios Nos había Mandado todo A través De ese tío Que nos había bendecido Trayendo todo Entonces Lo único que tenemos Que hacer familia Si usted ahorita Está pasando Por algo triste Es dejar todo En manos de Dios No afanarnos Por nada Ni por nadie Simplemente Dios provee Así es Si es cierto Jero Digo Todos hemos pasado Por situaciones Difíciles Y Dios jamás 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 Te deja Yo digo que son Los milagros De Navidad Son los milagros De Navidad Es la vibración De la gente Que sentimos un poco Más de amor De empatía De cariño Y son los milagros De Dios De la Navidad Igualmente Pasó Una Navidad Que mi madre Estaba muy triste Porque mi hermano Se había separado De su esposa Y Se había ido De la casa Y ya tenía Como tres Cuatro meses De no regresar Y pues estaba En otro lado ¿Verdad? Claro Y mi madre Pues estaba triste Claro Y me acuerdo Que mi madre Se estaba peinando Para poner la mesa De Navidad Porque era Navidad Y cuando En ese momento Que se estaba peinando Yo estaba con ella No sé Que estábamos Platiquiendo Ella peinándose Ella arreglándose Cuando en eso Entra mi hermano Ah Entra mi hermano Y le da Un abrazo Esos son los milagros De Navidad Dios provee Claro Así que familia Vamos a estar contentos Felices De lo que Dios nos da Si les explicas Que estas haciendo Ya van a entender No quería interrumpirte Pero vamos a hacer Con el dedo Un huequito Para poner La mermelada Saliendo del horno Se van a ir 170 a 170 grados Por 20 minutos Aproximadamente Por aquí tengo Por aquí tengo Unas galletitas Ya salidas del horno Y lo único Que vamos a hacer Cuando salgan Es ponerle La mermelada De nuestra preferencia Y eso es todo Jero Es que no te quería Interrumpir De verdad Está muy linda Tu historia Oye Scott Yo me aventé Las dos historias Ahorita en el siguiente receta Tú te avientas Las otras dos Sí, platicamos Miren familia Que bonitas galletas Llenas de amor Y así de ricas Y facilísimas Ya vieron que fácil se hacen Aquí nada más Porque traía el guantecito Me costó un poquito Más de trabajo Pero en casita A mano ¿Qué tal? Buenísimas Buenísimas A prepararlas en casa Vamos a bailar Vamos a bailar Y ahorita regresamos Con las famosas rajas La cocina con Jerónimo ¿Qué tal familia? Pues seguimos Divirtiéndonos aquí En la cocina Con cosas deliciosas ¿Con qué nos vas a cocinar El día de hoy? Vamos a preparar Unas galletas Craqueladas De chocolate Deliciosas Porque llevan crema De avellana ¿Qué tal? Buenísimas Familia Pues unas galletas Deliciosas Y justo para estas festividades Para estos días fríos Que ya se van antojando ¿Qué le parece? Si vamos a anotar Los ingredientes Para que las pueda preparar En casa Adelante Los ingredientes Para las galletas Craqueladas De chocolate Son Una y media taza De harina de trigo Media cucharada De cacao Dos cucharaditas De polvo Para hornear Media cucharadita De sal Media taza De mantequilla Sin sal Una taza De azúcar Dos huevos Media taza De crema De avellanas Una cucharadita De extracto De vainilla Y dos tazas De azúcar Listo ¿Qué le parece? Claro Pues son estas recetas Que me encanta preparar Porque son bien fáciles Son bien sencillas Y nada más Es mezclar Todos nuestros ingredientes Lo primero que vamos a hacer Es derretir Nuestra mantequilla Vamos a vaciar Los huevos La mantequilla Obviamente Vainilla Y Prácticamente Vamos a vaciar Azúcar Azúcar Ajá Vamos a mezclar Esto Primero Un poquito La verdad Es que no necesita Más secretitos Vamos a mezclar Esto muy bien Que se integre Perfectamente Estos ingredientes Y ya después Vamos a ir agregando Déjame ir probando Tú vele probando Jera Tú vele probando Son galletitas De ¿No se te rompió un diente? Pues son tan duras ¿Verdad? No Bueno Son un poquito duritas Son un poquito duritas Son un poquito duritas Son Son craqueladitas No puede ser Ahí está Ahí está No se están Papelero Pero el centro Está más suavecito ¿No? Bueno Ahorita les voy a contar Un tip Después vamos a agregar Todos nuestros polvos Harina Vamos a agregar La cocoa Vamos a agregar Azúcar glas La vamos a reservar Vamos a agregar La sal Y el polvo Para hornear Vamos a mezclar Muy bien Esto Jera ¿No se te andaba cayendo Un diente o qué? Están muy duras Un tantito más Y me quedo sin la placa ¿Sí se te hizo muy dura? No Vamos Está crocante Pero con un sabor increíble Sí, sabe Muchas gracias Yo me la imaginé Como las vi craqueladas Ajá Me imaginé Que eran suaves Ah, sí, no Es como el crujiente De una galleta normal Así es El crujiente De una galleta normal Y ateando Ya siempre Ando aventando harina Pero ustedes No se estresen Vamos a mezclarlas Muy, muy bien La verdad es que Yo les recomiendo La mano Pero yo no quiero Aquí ensuciarme Mucho con la mano Entonces vamos a agregar Por último Nuestra crema De avellana De avellana Muy bien Poco a poco Para poderlas integrar Y la verdad Es que es todo jero Y vamos a hacer las galletas Ajá ¿Cómo las vas a poner? Vamos ¿La charola con cuchara O las haces bolitas? Las hacemos bolitas O con cuchara Como ustedes quieran Porque, ¿qué crees? Se van a revolcar En azúcar Ah, antes de cocinarlas Ajá Antes de hornearlas Es una masa fuerte Es una masa fuerte Por eso quedan Un poquito firmes No son tan chihuis Que es como suavecito ¿No? Entonces, como ya está Nuestra aquí Vamos a agarrar Nuestros pedacitos Vamos a hacer Nuestras bolitas De galletita La revolcamos En azúcar La revolcamos En azúcar glas Y que como yo Siempre Me avienta todo Ok Y La ponemos En la charola Bueno, Job Pues Mientras tú vas Haciendo las galletas Déjame te voy Platicando un tip Que estoy cierto Te va a encantar Me parece perfecta Familia Pues si usted Quiere recetas Para usted Que vive con diabetes O usted Que quiere alimentarse Sanamente Le recomiendo Que adquiera Mi nuevo recetario Es un recetario Que trae 218 recetas Que están hechas Con todo el corazón Cheque usted El dato Trae Desayunos Comidas Cenas Panes Pasteles El pie De queso Las empanadas De calabaza Las pizzas Los brownies El pie De nuez El pie De manzana Todas las comidas Y postres Para usted Que vive con diabetes Le recuerdo Es una opción Para personas Que viven con diabetes O personas Que queremos cuidarnos Este recetario Usted lo puede adquirir En nuestra página Que es www.lacasadejeronimo.com Ahí lo compra Y se lo vamos a mandar Hasta la comodidad De su casa Al mundo entero Este recetario Que es el anterior Trae 311 recetas Que están hechas Con todo el corazón Y ahorita está en promoción Familia Un descuento espectacular En tan solo 330 pesos Pero se lo vamos a mandar Todavía autografiado Así que pida Sus dos recetarios Se los hacemos llegar Hoy mismo Y realmente Será un gusto Y un placer El que usted Los tenga en casa Para que se alimente Todos los días Sanamente Entre a nuestra página www.lacasadejeronimo.com Bueno, pues el consejo Es que para comer Este tipo de galletas Familia Es darnos un gusto Hay que comer Una o dos piezas Pero Recomendación Lo que yo hago Me como una buena Porción de ensalada Una porción de proteína Que pudiera ser Un pedazo de pechuga De pollo Y luego Me doy el gusto De comer una O dos galletitas Y de esa manera Las voy a disfrutar Y no me van a hacer daño Muchas gracias Por habernos acompañado Familia Bendiciones Nos vemos mañana Les amo Y aquí ¡Gracias! ¡Gracias!